¡Hola! Bienvenidos a su canal, ¡Dibújame un! El día de hoy les voy a mostrar cómo realizar este dibujo de uno de mis personajes favoritos, Ichigo Kurosaki de la serie Bleach. Y para quien no lo conozca, es el típico héroe, más fuerte que todos, pero de gran corazón. Comenzamos y lo primero que vamos a hacer es dibujar la silueta de nuestro personaje. Esto nos va a ayudar a mantener la forma o posición que queramos que tenga en nuestra hoja. Para la parte de la espada puedes apoyarte con una regla para que te quede bien derechita. Y es aquí donde comenzamos a dar detalles más profundos para que se asemeje al personaje. La vestimenta de Ichigo Kurosaki es muy sencilla, ya que es muy similar a la de todos los demás Shinigamis. En la parte superior lleva una especie de gabardina y en la parte inferior o el pantalón es muy amplio. La parte más fácil de este personaje es su cabello, ya que siempre está despeinado. Ya con nuestro dibujo casi terminado dividimos el rostro a la mitad. Y vamos a dibujar un margen alrededor de esta mitad. Y así es como desde el lado derecho dibujamos la máscara que caracteriza a este personaje. Así queda nuestro dibujo a lápiz. Ahora le vamos a pasar un marcador, estilógrafo o rotulador. Una vez seco el marcador vamos a pasarle una goma para borrar los trazos al lápiz que no queremos. Y así queda nuestro dibujo con el marcador. Ahora vamos a pasar a iluminarlo. Para la parte más clara del cabello de nuestro personaje utilizaremos un color mostaza. Para la parte normal utilizaremos un color naranja. Y para la parte sombreada o más oscura del cabello utilizaremos un color rojo amapola. Para los ojos de nuestro personaje utilizaremos un color amarillo. Y le daremos un tono rojizo con un color rojo carmelo. Ahora pasaremos a iluminar las zonas más oscuras de la piel. El sombreado de esta será con un color rosa claro. Con un color durazno iluminaremos la parte faltante de las zonas de la piel. Podemos dar tonos más oscuros o mayor profundidad con un color de madera café claro. Para los diseños tribales de la máscara utilizaremos un color rojo carmelo. Le daremos sombreado a toda su vestimenta con un color de madera negro. Para la parte restante utilizaremos un color gris oscuro. Con un color gris claro daremos sombreado a las partes más claras de su traje. Puedes usar el color negro para darle sombra a la máscara y que se vea más oscura. Para la espada utilizaremos un color negro y un color gris claro. Ya está casi listo. Ahora con una simple goma dibujaremos unos reflejos de luz en todo su traje. No olvides que por la parte de adentro su gabardina es de color rojo. Puedes usar un rojo carmín y darle sombreado con un color negro. Por último no olvides ponerle tu marca personal. Si el video te gustó suscríbete y regálame un like. O siéntete libre de pedirme a tu personaje favorito para el próximo. También te invito a que te pases por mis anteriores videos. Yo soy Mikel y me despido diciéndote. Practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.